Miles de civiles y combatientes fueron evacuados el viernes de cuatro ciudades asediadas de Siria. En al-Rashidin, controlada por la oposición, 80 autobuses llegaron llenos de unas 5.000 personas, principalmente mujeres, niños y adultos mayores. Un acuerdo entre todas las partes del conflicto sirio permitió la salida de los habitantes de dos ciudades asediadas por los rebeldes, Fuá y Cafraya, y otras dos cercadas por el régimen, Madaya y Zabadani. Más de 30.000 personas deben ser evacuadas según un pacto que comenzó el miércoles con un intercambio de prisioneros. Desde el inicio de la guerra en 2011 se han organizado varias operaciones de evacuación, especialmente para bastiones insurgentes sitiados. Según las Naciones Unidas, unas 600.000 personas viven en zonas asediadas, en su mayoría por fuerzas gubernamentales, y cuatro millones están en regiones de difícil acceso.